Tú, harta de tanta duda, yo, de preguntarle al viento, tú, que dónde conocí a la luna, yo, qué coño se ocupó el tiempo, en salir, beber, el rollo de siempre, meterme en mil rayas, hablar con la gente y llegar a la cama, y joder, qué guárralas sin ti. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.